Sinaguanews.com, periodismo en línea. Sinaguanews.com, periodismo en línea. Y bueno, todo tranquilo, todo bien, seguimos adelante. Ya las autoridades se encargarán de las investigaciones pertinentes. El día de hoy, hace unos momentos, estábamos en el estero de Juan José Ríos, específicamente en la calle Jafaráquil y Número 1, donde teníamos un evento con algunos militantes. Y al finalizar el evento, escuchamos un ruido, pensábamos que era algún cohete o algo, pero después nos dijo nuestro equipo de campaña que la camioneta del candidato, que se encontraba entre 80 o 90 metros del lugar donde llevamos a cabo el evento, tenía un impacto a la altura del tanque de la gasolina, un poquito más arriba. comentarles, pues, que el candidato nunca estuvo en riesgo, comentarles que estamos muy tranquilos, que seguiremos con la campaña, con mucha alegría, con mucho trabajo, seguiremos cumpliendo nuestra agenda, que ya es conocida por todos ustedes. Y que la verdad que vamos a continuar trabajando, con toda la alegría que se tiene, y reiterarles que en ningún momento estuvo en riesgo la vida del candidato, ni ninguno de los presentes al evento.